Tras el sismo de 7.1 grados que afectó a estados como Puebla, Estado de México, Morelos, Guerrero y la Ciudad de México, los distintos albergues y centros de acopio solicitan los siguientes materiales para continuar apoyando a la comunidad. Material de rescate, picos, palas, mazos, guantes de carnaza y de plástico, botas, cascos, cinceles, cubetas, lonas, tablas para camillas, cuerdas, linternas, pilas, extintores, polines, esmeriles y gatos hidráulicos. Material de higiene, papel sanitario, servilletas, pañales, toallas femeninas, cepillos de dientes, champú, jabones, limpiadores, cloro, cepillos, cubetas, escobetas, jaladores, franelas y jergas. Medicina, analgésicos en general, adrenalina en ampolleta de un miligramo, salbutamol spray, ribotril o tafil, gasas, jeringas de 5 milímetros y 10 milímetros, micropor, agua oxigenada, vendas, agua fisiológica, cepillos quirúrgicos, solución Hartman, venoclisis, sueros orales, antibióticos, vacunas contra el tétanos y metformina. Alimentos, lata sabrefácil de atún, sardina, verduras, bolsas de sal, azúcar, sopa de pasta, frijoles, arroz, así como café, aceite, leche en polvo, chocolate en polvo, caldo de pollo, mayonesa, mermeladas, galletas, dulces y saladas, además de agua. Artículos para bebé. Leche en polvo, ropa, talco, jabón neutro, aceite para bebé, biberones, alimento para bebé y pañales para todas las etapas. Otros artículos. Cobijas, sábanas y bolsas de plástico. Con información de Frida Falcón, Notimex.